bueno como he dicho en el cisco packet 3 se vienen archivos preparados algunos hay que hacer los del principio y otros vienen preparados ya vale este viene preparado cuando viene preparado viene también con otro archivito que es la actividad que te va explicando paso a paso lo que tienes que hacer vale si queréis cuando lo hagáis lo vais leyendo y lo vais haciendo pero vamos yo lo que voy a hacer es pasarlo en la otra pantalla y haciéndolo yo vale aquí tenemos un router conectado un servidor yo voy el router me voy a ir aquí a configuración o no mejor voy a ir a la interfaz de usuario para ver qué tiene esto bueno si yo meto aquí en estado veo las direcciones ip públicas del dispositivo cuáles son las direcciones públicas del dispositivo con las direcciones públicas son las que tiene de fuera vale cuando tú en su ferruta el usp de si el servidor de internet o gafor ancho o quien sea te asignó una ip te la manda para que usted puedas conectar vale porque pone aquí 000 porque todavía no se ha conectado hay que esperar a ver ahora se ha conectado eso quiere decir que la servida de internet me mando una ip para que yo me conecte igual que yo tengo ordenadores que se conectan a mi router mi router se conecta al servidor gordo de internet con perdón lo de gordo grande de internet puede hp vale todo lo que ha hecho este dispositivo está arrancando un ratito entonces el 0 0 y ya se ha conectado y le ha dado su site ya puede salir fuera está en una ip pública de si yo podría entrar en este ordenador si yo tuviera 6 pero puedo intentar por lo menos que es lo que hacen los hackers vale me buscan de ip que esté más o menos libre y van entrando ok luego todos los servidores del hombre y explique lo que es más o menos pero esto va para largo y lo vamos a ver con más que de su red y la puerta de enlace predeterminada vale esto con respecto al a la parte pública el dispositivo o la parte privada se meten red local de la parte privada que es la ip interna que siempre 122 128 0 122 121 porque esas están reservadas ningún ordenador de internet puede tener esa ip sólo los bien locales vale entonces tengo por un lado leito pública que es la ip que podrían ver los demás y una dirección privada que la dirección que ven los dispositivos pero cuando yo le pongo la puerta de enlace a cada ordenador le pongo esta dirección la privada vale que la dirección digamos por la que reconoce los ordenadores a su ordenador dentro de mire oa ese router vale y luego tiene la dirección ip del servidor de hcp quedada está la habilita de las 100 a 141 si hubiera más ordenadores 50 pues tendría que habilitar más de 1 puedo hasta 254 puedo habilitar 254 ordenadores saque vamos aquí han puesto esto ok entonces lo que voy a seguir a cerrar esto luego voy a entrar aquí a probar una cosilla voy a poner un ordenador y lo voy a enchufar vale un ordenador genérico aquí con un enchufito enchufito de aquí aquí vale voy a esperar un poquito que se conecte yo creo que ya y lo voy a aquí al pc vale en principio el pc no está conectado no está conectado de alguna manera lo tengo conectado si me voy a configuración fast ethernet le tengo que decir que si no le doy yo la ip que me la genere o que me la dé el router con dhcp automáticamente es decir me espero un poquito que pasando lo mismo que ha pasado cuando yo conecto este aparato el router pero con esto de nada si está esperando a que el router le dé una ip vale y tardará más o menos esto es una simulación pero en la realidad más o menos lo mismo vale vamos a ver yo supongo que hoy asignar a la ip que espero por ahora no tiene muchas ganas como del f5 que va voy a cerrarlo y voy a abrirlo otra vez a ver si fast ethernet ahora vale tiene asignada a 101 cuando tiene asignada a 100 pues antes de hacer tutorial ya me he metido y le he asignado a la 100 entonces la 100 se cree que está ocupada vale o tiene la 101 y hay un botón a mí que me ha interesado el router que status local network de hcp client table estos son los clientes que están conectados a este router que ahora mismo es 101 nada más si yo conectar a otro pues haría aquí todos los que están conectados de modo que yo si tengo el router de paso del router puede ver quién está conectado de dentro y de fuera ojo cuidado y esa le voy a salir me está intentando hackear sistema montones de cosas puede ser tutorial que tocaba hoy